¿Qué tal? Hoy les voy a hablar de un lugar maravilloso en el estado de Michoacán. Justamente en los límites Guanajuato, Querétaro y Michoacán, hay un lugar llamado La Tenencia, Mole, Barbacoa, Pulque y muchos norteños. Vamos a ver. Estamos en la carretera Coroneo-Amealco-Querétaro. Viniendo de Amealco estamos como aproximadamente 15 kilómetros del lado derecho. Vamos a encontrar una desviación y ahí en terracería vamos a estar llegando como en 4 o 5 minutitos. Está bastante cómodo. Es un lugar bastante alejado. No tenemos señal, no tenemos ningún tipo de comunicación, pero pues eso es lo bonito. Aquí el Pulque está delicioso. Una de las particularidades de este lugar es que exclusivamente es el día martes. no tienen apertura los demás días. Aquí la tradición del lugar y de la gente de sus alrededores es visitar el lugar para deleitar un buen mole. Aquí lo más representativo, vamos a llamarlo así, es el Pulque y el mole de Guajolote. Que nosotros ya tuvimos la experiencia de probarlo en ocasiones anteriores. Y pues está bastante generoso los platos con unos frijoles de olla, un molazo y pues piezas de guajolote bastante grandes. De igual manera el Pulque. Nosotros compramos Pulque porque veníamos del estado de Querétaro, de Amealco. Pueblo Mágico, que también por ahí vamos a tener otro video de ellos. Y pues lo más atractivo pues son los norteños. Ahorita están aquí a mis espaldas, nada más que estoy del lado del estacionamiento. Vamos a entrar para que vean. Hay norteños para aventar para arriba. Muchas mesas, muchos chelas, pulques, barbacoa, molitos. Ahorita vamos a hacer un paneo acá del estacionamiento y les voy a decir cómo llegar. Hay dos o tres establecimientos, no es uno solo. Nosotros nos metimos al que dice número uno. Aproximadamente, según sus... Los detalles de allá adentro dicen que acaban de poner su 50 aniversario. O sea que es un lugar emblemático de bastante tiempo. Que aquí se reúnen las familias enteras para echarse un pulquito. Vamos a ver para allá adentro. La tenencia. La tenencia. La tenencia. La tenencia. y aquí seguimos amigos en la tenencia ya un poquito entonados con mucho norteño de fondo se calma una banda empieza la otra empieza el otro norteño y empieza el otro llega pulque llega cerveza llega mole barbacoa ah caray eso si me interesa vamos a hacer una toma de adentro para que vean más o menos la variedad de platillos que ofrece aquí la que ofrece el lugar bueno amigos ya llegamos donde se hace la magia en la cocina de la tenencia vamos a dar una toma rápida donde se hace la tortilla donde ya les hice un paneo de aquel lado donde están los moles el tema del arroz ahorita estamos en la mera entraña de la tenencia vamos a hacer una toma rápida bueno amigos y algo interesante de esto es que por ejemplo hay varios grupos norteños de este lado por ejemplo ahí podemos ver uno en aquella esquina por allá están otros de aquel lado por allá hay otros y de este lado por allá hay otros hay alrededor al día de hoy que estamos por acá hay como 4 o 5 grupitos norteños lo interesante de esto es que todos tienen el respeto profesional de músico y unos dejan de tocar para que otros también puedan tener a su clientela vamos a decir en este caso acabamos de presenciar esto ahorita se cayó el grupo de este lado inicia automáticamente el de aquel lado y ahí le dan el chance de descansar a estos y así se van aunque tengas contratado al grupo en tu mesa por respeto de cada uno de los grupos se callan para que el otro pueda trabajar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! como recomendación lleguen temprano a las 11 de la mañana 10 de la mañana ya están sirviendo bolito barbacoa pulque a las 5 de la tarde se acaba y ahorita ya nos ya estamos en las últimas por allá sigue la fiesta por ahí les voy a poner nombres y teléfonos de las banditas que tocan por acá para ver si les interesa recuerden la tenencia Michoacán ¡Muchas gracias!